La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Si amanece Nos vamos Con Roberto Sánchez Y todo el equipo, como decía Ángel 5 y 4, 4 y 4 en Canarias Y a todo el equipo, bueno, se suma Habrá sitio ahí, porque hoy estáis En el estudio bombonera ese De Radio Barcelona, ¿no? Edgar Parda, hacerle un sitio a David Muñoz Y que viene con su gente Sí, pero ese está apretadito David, ¿qué tal? Buenos días No te creas, no se está tan mal Lo que pasa es que la gente está reclamando por aquí Que no los veo, que no los veo Todo lo puede ser, o sea, que suene la radio Que se vea encima Oye, ¿tenéis alguna que al final nos hemos metido ya En harinas, algún título Que os haya quedado por En el día de las recomendaciones de series Algún título Que le queráis recomendar aquí al personal Para ver una serie que no se puedan perder Voy a decir una clásica de comedia Yo sé que cada semana iré diciendo una comedia que me guste La de Luis Luis, ¿vale? De Luis C.K Y bueno ¿Dónde está esa? Pues creo que ahora mismo La han sacado un poquito Porque Luis Porque Luis C.K. En el emule Luis C.K. se ha portado un poco mal Entonces, ¿en el emule está? Bueno, en esas cosas por ahí que hay en internet Que yo no sé bien cómo funcionan Y lo digo en serio Pues que yo tengo todo pagado bien Sí Pero por ahí la podéis encontrar Y es la vida de un cómico Que es un desastre Y creo que se parece bastante A lo que sería la vida de Luis C.K. Pero está un poco cancelado Por haberse portado mal Y tener cosas Hacer cosicas Ya, 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 ya Pero siguen haciendo Bueno, en Netflix podéis encontrar especiales de él Pero en concreto la serie A mí me gusta mucho Vale ¿Alguien más por aquí? No, yo que como ya he recomendado tantas Pues ya no me quedan Ya, ya Bueno, y se considera la serie la del monstruo La de Tamayo Sí, sí Tenemos que hablar, ¿eh? Eso me parece que la recomendó Miquel Dice, atención a este documento Es un documental, tal Está la de cómo cazar a un monstruo Se llama, ¿no? Sí Sí, y no ver eso me parece O sea, toda esa gente que pone en Twitter Debo ser el único que no ha visto cómo cazar a un monstruo Pues te estás perdiendo algo muy grande Ya, ya, ya Porque merece la pena Espera, algo grande, enorme El micrófono inalámbrico que tiene hoy Darío Ahí en el control Darío, ¿tú quieres pronunciarte también? Bueno día, bueno día Me hacía especial ilusión también entrar No te acerques como si estuvieras en la tómbola Ahora Bueno día El bingo, el bingo No es beatbox Es que no controlo todavía Ya, por eso, por eso Y como no tienes auriculares Por eso te lo advertía Cuidado, Grissom Que hacía especial ilusión entrar desde aquí Roberto, voy a recomendar una serie Que se llama Nos conocimos en Estambul Que es una serie turca Que podéis ver en Netflix Una serie turca O sea, no tiene suficientes O sea, te flipan a mi madre No tiene suficientes con la Antena 3 Una serie turca de Netflix Es que yo hice Erasmus allí Amigo Pasión turca y todo eso Vale, yo voy a Villarrabina Y no recomiendo una del río Esla Se entiende todo Arco en Twitter dice Si tenéis una tarde Nos vemos en otra vida Bueno, bueno En Disney, ¿sí? Bien Buenísima, buenísima Cuatro horas Hay que dedicarle cuatro horas Y si queréis maratón de detectives Hierro En Movistar Plus Buenísima Nos vemos en otra vida Sí, buenísima Sí, vale, vale Mira, ya sabemos un gusto Que le... Sí, sí, mira Música no, música no Pero... Luis Vipérez, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, gente Acuérdate que ayer te despedí diciendo lo de las series ¿Alguna de un meteorólogo? No te quejarás, no te quejarás de que te he hablado en mis títulos No vale a la lleno, por favor, no vale No he hecho los deberes Yo no he hecho los deberes Pero no, vamos a la obra La semana pasada recomendó un oyente periodistas Sí, buena serie Para goce y gloria de Mikel Lejarza Que tuvo mucho que ver, claro Con la realización de periodistas Si hay otra que se llama Friends Que tampoco está mal, ¿eh? También está bien ¿Tú tienes alguna? Los Goonies, los Goonies la recomiendo también Pero claro, en película En película Y ha envejecido fatal Oye, empieza ya el gradófono este de La Revuelta, ¿no? Garita Porque, a ver, no sales del monotema Esta semana te ha dado ahí la mascada Pero vamos, váyatela A ver, yo me señal a la estricta actualidad Correcto, sí, sí Pero mira, hoy ya no voy a hacer nada de La Revuelta Ya me he enfadado No, mira Como tengo carácter Pues me voy a la cama sin dormir, ¿no? Ahora me enfado y no respiro, ¿vale? Bueno, hablaremos de otra cosa Ya está Podemos hablar de lo de Venezuela O de si Tram ha dicho que los perros mejoran el punto Que si los pasan no valen nada Habla de La Revuelta No, no, no te enfades Y habla de La Revuelta No, no, habla de La Revuelta Mira, no Vamos a hablar de ese tipo de gente ya que estoy Ya que puedo hablar Que no voy a hablar de La Revuelta De esa gente que podemos odiar desde el Si Amanece ¿Qué es eso? Sí, ya sabes que de vez en cuando Hay un tipo de persona que te mira por encima del hombro Porque, por algo que ha descubierto Sí O sea, primero fue lo de la Power Balance Que luego se descubrió que era Trollilla Y si no tenías esas pulseras no tenías equilibrio Y era mentira Estaba la Rayma también Después, sí, esa fue anterior Esa fue la anterior a ese Después estaba lo de las Escape Room Que ya solo podías divertirte Yendo a los cuartuchos esos Sí, que son los mismos que defendían la Thermomig, ¿no? Como decía Berto el otro día Sí, que defensa ultranza No valían ni ollas ni hornos Luego se pasaron a las Airfryer, ¿vale? Pues ahora toda esa gente Se ha olvidado de esas cosas Y están a topísimo Con la chimenea de encendido Ahí no he llegado ¿La chimenea de encendido? No, 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 yo no Pues es una cosa Sobre todo la gente que va al camping Y que hace barbacoa Sabrá lo que es Porque es para hacer barbacoa Para hacer una parrilla Es un tubo de hierro Porque esta gente da la vida por ello ¿Un tubo de hierro? Sí, un tubo de hierro así Que lo pones derecho Y metes ahí el carbón En el tubo de marras Lo enciendes por debajo Y en cinco minutos Tienes el fuego Bueno, pues está bien Está bien Hemos inventado el fuego Está bien Ya llegaremos a internet Ya llegaremos a inventar internet Claro, es que digo Está bien Pero no me lo vendas Como que te va la vida en ellos Que defienden eso Más que a sus chiquillos Que es un tubo de hierro Y que igual le dices Pues yo creo que Que el Leganet va a ser El equipo de revelación Dices, sí, pero madre mía La chimenea ha encendido ¿Cómo prende el carbón? Y bueno, ya está Ahora lo tengo claro Dime Habla de la revuelta, por favor Habla de la revuelta Al final yo lo que tú digas, Roberto Al final es Al final yo Ya sabes que obedezco Porque es que anoche estuvo El que probablemente sea El cómico más en forma de este país Físicamente no, eh Sí, que por ahí iba yo Quiero decir que más gracia hace No, que más desporte Vale, vale, vale Que Raúl Cimas Sí, no hemos visto las audiencias todavía No Pero Anoche tenía un duro Sobre el papel Tenía un duro competidor En el hormiguero Porque estuvo la vinya mal Sí, sí Pero eso da igual Da igual Porque por si acaso Antes de saber los datos Raúl Cimas ya mandó un mensaje Pidiendo perdón Por la poca audiencia de ayer España Eso es Son unas palabras muy tristes Dirigidas también Al presidente del gobierno ¿Por qué? ¿Por qué? No, bueno Pues porque dicen No sé qué, ¿no? Ya, ya, ya Dicen no sé qué Lo siento mucho Darles otra oportunidad Mañana no hay programa, Pedro Así que mañana volverás a ser feliz ¿Vale? Esta noche Tu proyecto Tu hijo Ha fracasado No, no, no Hombre Llevo dos semanas Intentando quitarme el San Benito Y ahora Hombre, David Pues es que si Si no eres su hijo No lo entiendo Ay, presidente Qué bueno Si es que tienen una chispa Para que luego digan Que no sé reírme de mí mismo Esto es humor inteligente No como el que hace el programa Ese de la fachosfera Ya sabes El de los peluches que hablan Vamos, venga Vamos, venga Oye, Raúl Cimas Que eso Que visitó el programa Porque estrenó una serie Que hemos hablado antes Esta, la apocalíptica, ¿no? Comedia apocalíptica De la gente de Malviviendo Que fueron precursores en internet Que la liaron mucho con Malviviendo Y se llama En fin, ¿no? Hemos dicho Sí, En fin En fin Bueno, y él defendió su papel En la serie de Conspiranoico La teoría de la conspiración Es muy peligrosa ¿Por qué? Hombre, mira Por ejemplo Lo que veníamos hablando Pues esta gente que dice Que a ti te ha puesto aquí Pedro Sánchez ¿Vale? Eso Yo cuando lo oigo Digo Osta, gente es gilipollas No sabe nada Si Pedro Sánchez Lleva 20 años muerto Te agradezco No sé si Ani Gartiburu Tendría esta información Por cierto Hombre Por fin Alguien sensato Que se te va a decir Las verdades En televisión Y no solo Pedro Sánchez Lleva 20 años muerto Paul McCartney Lleva casi 60 años muerto Ah, qué barbaridad es esa Miguel De barbaridad nada Falleció Un accidente de tráfico En 1966 Lo que supuso Un mazazo para los Beatles Que rápidamente Organizaron un concurso De imitadores Que ganó William Campbell William Campbell Para más información Para más información Ya sabes Mi canal de Telegram La verdad está aquí dentro Dentro eso es Bueno, una cosa bonita Que David Broncano Tuvo un recuerdo Para el ya desaparecido Babylon Show Le mandamos un abrazo A Carlos Latre Le mandamos un abrazo Porque siempre una putada Esto es claro Muy bien Bonito ahí Muy bien Muy bien La cosa es que van ganando Más o menos En todas las franjas Pero Y bueno Tienen el minuto de oro Y todo eso Pero de momento Se les resisten Los mayores de 65 años Bueno Pero encontraron la solución ¿Quién? Resines ¿Qué tipo de audiencia os falta Queridos amigos? Mayorzones Eso dijimos Sí, es verdad Que hemos recuperado un poco Pero es verdad Que lo agradecemos He cumplido 70 años Y aquí estoy Para subir a audiencia ¡Abravo! Venga Y si no Venga Ahí, ahí Ahí Juan niño Te echaba yo 68, 69 Como mucho Primero vamos a daros unos caramelos Venga Resines repartiendo caramelos Si a funcionar Venga, dándos ahí Tira para allá Bueno, bueno Oye Muy bien lo de Resines ¿A que sí, Revilla? ¿Qué de lo mío? Hombre Yo quiero que me inviten Y mi tarjeta platino De la revuelta esa Que ayer ya avisé De lo que le había pasado al atre Yo soy el talismán Un programa del prime time Sin revilla Es como un cocio montañés Sin chorizo Bueno Mira La noche de los similes Me voy a apuntar esta Oye Ahora supongo que vas a destacar algo De la visita de la viña Porque Todo revuelta, revuelta, revuelta La minya mal en el hormiguero Chaval La minya mal en el hormiguero Sí, lo que pasa es que claro No deja de ser un chaval De 17 Ha batido todos los récords Es el primer chaval Con 16 años También es el primer futbolista Con 17 años Que va al hormiguero Pero tiene 17 años O sea que tampoco Quiero decir ¿Qué quieres? Que haga su biografía Pues no sé Luego es verdad Que en deportes Alguna declaración Sí que caerá De la minya mal Pero No sé Bueno mira Sí, tengo una cosa Tengo una cosa Un consejo Que le dio Pablo Motos Sobre la fama Pablo Motos A él A la minya mal A la minya A ver si lo pillas Yo siempre digo Que la fama Es como si te ponen Una sandía en la cabeza A ti te ponen Una sandía en la cabeza Te la cambian Y te dicen Sal, sal No pasa nada Y todo el mundo Una sandía Qué buena metáfora Sí, sí Pero tú tienes que seguir Qué buena metáfora Dice la hormiga Un poco de ironía No, mira Noche de civiles O sea, ¿qué ha dicho? Una sandía Te ponen en la cabeza En la cabeza, sí O yo estoy muy espeso No entendí un pijo La comparación de Pablo Motos Me pasa lo mismo, Omar Pero ¿quién te va a poner Una sandía en la cabeza? ¿Para qué? Sí Nunca lo sabremos, Roberto Nunca lo sabremos, Carmen Era Carmen Bueno, hoy es bien, es 13 Hoy puede ser Nunca lo sabremos Y después a rellenar Por el consumidor ¿Sabes? También, también Bueno, tengo otra cosita de fútbol ¿Vale? A ver qué te parece A ver qué es Hay un influencer argentino Que se llama Jero Freixas Que es muy futbolero Mucho Muchísimo Muy pelotero Sí, le gusta, le gusta ¿Qué pasa? Que antes de ayer Hubo Palmatori de Argentina Contra Colombia Y eso que están ya Casi clasificados Pero creo que esa gente Lo vive mucho Y ayer estaba dolido Se despertó por la mañana Y su mujer Se estaba tomando un café No me digas ¿Cafecito? ¿Es colombiano? Obvio No, gracias Vos te lo perdés ¿Vos estás tomando café colombiano? Sí Que ven de patria que sos No puedo tomar café colombiano Hoy no Hoy no Porque ayer perdimos contra Colombia Yo hoy no puedo tomar café colombiano Qué raro Es una pavada No es una pavada Es una estupidez ¿Vos te pensás que cuando le ganamos la final de América A los colombianos se fueron a comer un asado? Se fueron a comer un choripán Se fueron a comer unas empanadas tucumanas Tampoco que sí No, mi amor Se fueron a tomar café Eso es Oye, Roberto ¿Tú has estado alguna vez en un karaoke? Hombre, por supuesto Que sí he estado, me preguntas Sí, sí, sí has estado ¿Has cantado? Sí Bueno, a ver En esta vida hay tiempo para todo Incluso para perder la dignidad Así que Tampoco es que sea un habitual de los karaoke Pero alguna vez sí que he ido al karaoke Pues ojo, ojo Porque hoy por hoy Hay quien no ha experimentado eso ¡No! Y es que no he ido nunca He ido nunca a un karaoke Pero nunca No me puedes decir que nunca en tu casa Al lado de la que nos ha ido de botellón Nunca, nunca A ver A ver Porque había un poco de ruidito Vamos a analizarlo primero Sí, analízalo Análízalo Te advierto Porque oiga además Que te estoy escuchando Mira, te advierte ella Te advierte La damnificada quizá por algún comentario ha sido tuyo Buen día, Barceló ¿Qué tal? Buen día Analiza, analiza No, es del cariño que Ángels Jamás has estado en un karaoke No, no Edgar, te juro No he estado nunca en un karaoke Pero ni como espectadora Ni como consumidora de Un gin tonic Hombre, he estado en recintos Donde se hace algo así como un karaoke Yo que sé Una boda Que la gente acaba cantando Pero en un karaoke En un recinto Que ponga karaoke en la puerta No he estado nunca Pero madre mía ¿Vives en una cápsula de la estación espacial? No, es que no me gusta Entonces cuando alguien me hace la propuesta del karaoke Pues digo Pues buenas noches Y me voy a casa Y luego Pero en este fragmento No solo eso Era escaso de 10 segundos Pero luego La que dice Nuestro foro argentino Que es Gillian Mbappé Ayala Gillian Mbappé No, no Gillian Ayala Que ha dicho que jamás ha estado en un botellón No, esto lo confesó una vez Y por eso ayer se lo recordaba Pelote Por eso dijo Y al lado la que no ha ido nunca a un botellón Madre mía Porque Gillian no ha hecho nunca a un botellón Bueno Pues Ángels Debes ir a un karaoke Porque no hay nada más chachi Que salir a vocear entre 4 o 5 La de Son mis amigos O la flipada que canta bien Y va solo al karaoke a cantar por Adele Sí ¿Vale? ¿Sabes qué pasa? Que yo tengo mucho pudor Eso es lo primero O sea, yo no saldría a cantar Y después ver ciertas cosas A mí me da Yo sufro mucha vergüenza ajena Pero mucha De verdad Sí, hay que tomar un poco Tengo un problema Estas parejas que cantan La de Juntos también No, es que no puedo No puedo Entonces prefiero evitarlo Prefiero evitarlo Bueno Después si quieres Me ha convencido Sí, aquí tenemos la de Mi Piel ¿No? Se llama Mi Piel Tu piel Tu piel Pues eso Mi piel De Hombre, Manu Tenorio La tienes por ahí Esta es nuestra canción favorita La última Pero esta es de karaoke Bueno Es nuestra canción de karaoke De aquí Del Se Amanece La pone Pónsela allá Dime que tu piel Será mi piel Huele en que ocupas Sí o no Dime que tu cuerpo Si tienes una canción De referencia de karaoke Que sea esta Ya Claro Bueno, yo a lo mejor Tendría Gavilano Paloma De Pablo Abrella Es que esa es muy de karaoke Es muy de karaoke Claro, es que yo por ejemplo En una fiesta privada En casa, íntima O con amigos Si canto así Pero no en un karaoke Rocío Jurado dijiste Ayer Rocío Jurado dije Por ejemplo Como una ola Me encanta Claro Cabilo Sesto Por ejemplo Hombre Es que estamos ya en el Prime Estamos ya en la NBA Es que lo mío es otro nivel Lo sé También el hoy por hoy Aunque me gustaría Si fuera alguna vez a Japón Que no he ido a Japón Pero los karaokes Son habitacioncitas Son increíbles Claro Y así dices Mira, te metes ahí Con tres amigos Claro, lo reservas Y estás ahí con tu grupito Exacto Eso sí En Madrid Empiezan a haber de esos En Madrid también Sí Sí, porque Pilar de Francisco Nuestra compañera Le gusta mucho cantar Pero es muy vergonzosa Y se va allí ¿Ves? Pues mira O iré con Pilar de Francisco O la próxima vez Edgar Que vengas a Madrid Nos vamos a un chiringuito Una advertencia Ya que has dicho lo de Japón Si vas a Indonesia Sí, ya he ido Pero si vuelvo Y no te invitaron nunca A un karaoke Porque ellos que estaban Y entonces Cogía un taxi Y se reía Hasta que entendí Que un karaoke No es un karaoke Bueno, si querías Podías cantar Pero no es otra cosa Oye, digo Otro nivel Hoy por hoy A partir de las seis No, como no voy a superar esto Yo solo decir Que en la biblioteca De Antonio Martínez Asensio Hoy Entra el libro De Paco Cerdá El gran Paco Cerdá Presentes Que es una maravilla De libro Porque es el trayecto De José Antonio Primo de Rivera Del cuerpo De José Antonio Primo de Rivera A hombros de los falangistas Desde Alicante Hasta el Escorial Y es una historia Con historias colaterales Que bueno Que retrata una España De una manera Bueno, es que Él escribe maravillosamente Es que es un maestro Que hace crónica De la historia Llevándola a la ficción Pues es eso Es muy bueno Buenísimo Buenísimo Pues Paco Cerdá Presentes Bueno, pues nada Y karaoke Se amanece cuando quieras Te vienes Venga Oye, karaoke Pero el botellón ya Es que es básico Un botellón en tu vida No sé Ni medio botellón Se había puesto Gillian Ayala Que va Pero bueno Y además Es que ahí encuentras de todo Eso es diversidad Gillian Te hago aquí un llamamiento Estás aquí Para jugar en el Real Madrid Que no Se está escuchando Desde la redacción Pues estás invitada A venirte al polígono De la Llana Un viernes en Rubí Que nos enfundamos Ahí unas chivecas de litro Y una sangre Tú de repente No ha hecho ningún botellón La muchacha Y le llevas también A la NBA De los botellón Y a veces hacen carreras De coches de esas ilegales Pero yo no voy ¿Vale? Pero ahí eso es Eso es buenísimo Me lo han contado Yo ahí ya no voy Pero ahí te enfundas Una sangre a Don Simón Con el rata El inca El nuevo El pirulas Y eso es la auténtica salud Que diría Ramón Y luego altavoces Sonando La de Flying Free La de Utu Momoycano Es que lo tiene todo Es que lo tiene todo Ese botellón Y lo más granado De la sociedad rubinense Yo ahí rejuvenezco Por lo menos 15 años Cada vez que voy ¿Cómo también rejuvenece? ¿Quién? 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 ¿Por qué? Hombre, porque te conozco Y conozco ya tus enlaces Y ahora Como no viene a cuento Una cosa con otra Seguro que me vas a soltar Bueno, sí o no Como también rejuvenece Ir al programa De Jorge Javier Vázquez ¿Sabes? El diario de Jorge Javier Que es el diario de Patricia Pero ahora con Jorge Que va flojetillo a audiencia Me duele Y no entiendo Sí, tú eres un firme defensor Ya te has A muerte con ello A muerte con ello Es que se maneja bien Con los yayos Y ayer tenía una pareja De casi 80 años Que parece que son fogosillos Uno de los grandes problemas De los matrimonios Es que cuando pasan los años Ya no tienes sexo Con la otra persona Porque te parece Que vas un compañero de piso Oh, muy bueno Vale, esto es estupendo ¿Sí? Me escapo, que me escapo Que te escapa, que te escapa Que me escapo Pero entonces, claro Y vosotros Sois la prueba palpable De que la pasión Continúa viva Claro, claro Exactamente ¿Y qué haré, qué haré? ¿Y cómo se hace? ¿Y cómo se hace? Hombre, te iba a aplicar Cómo se hace No, no, no Que te digo yo Que si se despista un poco Le saca el ciruelo Y se lo pone encima La mesa Pues mira Yo nunca he tenido Ese problema De perder la pasión Después de muchos años Siempre la he mantenido Con la otra persona ¿Con tu pareja? No, no Con la otra persona Como ha dicho Javier Atiende Roberto Atiende un momento ¿Tenías controlado Lo del robo de María del Monte? Porque no hablamos mucho De ello aquí Bueno No vamos a estar hablando No vamos a dedicarle un espacio Que sección de robo María del Monte Todos los días Bueno, pues En algunos programas Lo hace Ya, ya Pero por eso Por eso nosotros no Bueno, porque es que No sé si sabes Que su sobrino Se juntó con unos piezas Para entrarle a chorizar En su casa Presuntamente no No, creo que ya Ya hay todo Creo que ya lo han dicho ¿Ya hay juicio y todo? ¿Ya hay sentencia? Bueno, no hay sentencia Vale, pues presuntamente Imagínate Que ahora me denuncian Y voy al talego Por eso por si acaso Por si acaso No, me da igual Si yo voy a la cárcel Soy de Rubí Allí pues tengo Tengo más gente dentro Que fuera, ¿sabes? Bueno, el tema está En que eso Que se juntaron Para chorizar En casa de su tía Pero Presuntamente Presuntamente Pero digamos Que no eran los De la casa de papel ¿Vale? Que se pusieron a espiar En su casa primero Con un dron Sí Pero tuvieron Un pequeño fallo Es uno de los investigados En el robo De María del Monte Una foto Tomada en la parte Trasera de la casa Con el dron Que habrían usado Para controlar Los accesos A la vivienda Solo unas horas Antes del asalto Este hombre Que ven vestido De negro Es Antonio Soares Y sería uno De los miembros De la banda De Antonio Tejado La foto se toma Desde un dron Como este que ven Oye, pues vamos a decirlo De otra forma Muy presuntamente Entonces Muy presuntamente Muy presuntamente Que se hizo una foto Así mismo Con su dron Vigilando Vaya profesora Esto me recuerda a mí Torrente Euro Cuando entré En el restaurante Chino Y se me cayó El DNI Sin duda Uno de los momentos Más memorables De la historia del cine Laurita Martínez A ver si lo saca Algún día Mucha rock Y mucho cine francés Pero nada Clásico del cine Español Eso es verdad Eso es verdad Bueno Vamos a acabar Como es debido ¿Y cómo es debido? Seguimos con los Inkiokupas De Manu Tenorio Vale, vale Oye, refrescanos un poco El tema No digo que el musical Pero bueno No El asunto de Manu Tenorio ¿Ya hay un musical De todo esto? Pues seguro Hay de todo O sea que seguro Pues nada Que Manu Tenorio Tiene una casa alquilada Y resulta que No le pagan Ya Pero los que no le pagan Dicen que es porque Hacienda les ha recomendado Bueno, les ha recomendado Les ha instado Les ha instado Porque cuando te llega A ti te llegó el sobre negro ese A mí me llegó Más que recomendación es Dicen no pagues Porque todo lo que pagues Va a ir para Hacienda ¿Vale? Entonces le han dicho Que no lo paguen a Manu Porque debe pasta en teoría Pero ayer por fin Palabras de Manu Tenorio Bienvenido Manu Me dicen que tienes muchas ganas De este concierto Muy ilusionado con este concierto Eli, muy contento Está aquí en Ubrique Esto también te recarga de energía Hoy, ¿verdad? Reencontrarte con Sí, por supuesto Para mí era muy necesario Este concierto de hoy Porque han sido unos días Muy turbulentos Que a mí me han desgastado mucho No solamente ¿Desmentimos deuda con Hacienda? No, no tengo ninguna deuda con Hacienda Tengo los aplazamientos Como tenemos cualquier hijo de vecino Ya lo han escuchado Se trata de Manuel Ángel Vergara Tenorio Manu Más conocido como Manu Tenorio O el rey del aplazamiento Asegura no tener deudas con Hacienda Sino aplazamientos Como cualquier hijo de vecino Le hemos pedido una entrevista para mañana ¿Y no ha querido colaborar, Gloria? Sí, pero nos ha solicitado un aplazamiento hasta el lunes Lo lleva en la sangre Bueno, pues venga Oye, además da igual todo esto ¿Qué más da? ¿Qué más da, Gloria? Si realmente lo he puesto solo para que volvamos a recordar Otra vez, otra vez El temarral de tu piel Dime que tu piel será mi piel ¿Qué estoy llorando? Dime que tu cuerpo Déjalo de la sal Vale, venga Oye lo de la sal Ya está, ya está lo de la sal, ¿no? Ya está Venga, venga Pero digo que ya está Porque si no, me está esperando aquí Luismi A ver si no vamos a llegar a tiempo Puedes elegir ver tu serie favorita mientras viajas en tren O leer el periódico tranquilamente para estar al día del actual O hacer las dos cosas gracias a El País Express Conoce lo más destacado del día en pocos minutos De una manera sencilla y rápida con El País Express Descúbrelo gratis de forma limitada En colaboración con Renfe Tu tiempo importa ¿Has visto cómo el tiempo importa? El tiempo es básico Yo creo que te deberías de dar un premio a unir las cuñitas Sí, sí, una categoría en los ondas Lo dan este año Segurísimo, segurísimo En varias de las regiones El cielo estará Uy, uy, uy Mira, mira, cuidado A ver, a ver, a ver Toma viernes Viernes 13 Viernes 13 Está loquísimo A ver si nos cae hoy un Nunca lo sabremos, Carmen Eh, Luismi Porque viernes 13 Cuidado De momento En cuanto al pronóstico inmediato Baja la temperatura en casi todo el país Menos en Canarias y el Guadalquivir Donde casi, ahí casi ni se van a enterar De esa bajada El sudeste del país tendrá nubes el sábado Pero bueno, el día El domingo va a ser un día más soleado ¿Por dónde? Por doquier, ¿no? Sí, señor Por doquier De hecho, sí, sí A medida que pasen los días Pues vamos a tener más sol Y el domingo, por tanto, el día será Más tranquilo en casi todo el país Mientras tanto Hoy en Baleares y el Cantábrico Más nubes Algunos chubascos Esta mañana un poquito más evidentes También entre la costa de Murcia y de Alicante Mañana allí En Murcia, Alicante, Almería La costa de Málaga se va a cargar bastante Llegará a llover En el resto del país más sol Y el domingo será ese día más despejado La temperatura En Andalucía y Extremadura La verdad es que No se van a enterar de la bajada Que vamos a tener De hecho, ahora mismo Por ejemplo, en Málaga Ahora Hay 26 grados de temperatura Sopla Terral 12 grados en cambio En Salamanca Y 11 grados en Pamplona Las noches frescas en el norte del país Y cuidado eso sí Con el viento que soplará en Canarias Cerca del Estrecho Y entre Girona y Menorca Especialmente hoy y mañana Oye, en Canarias Dices En Gran Canaria, por cierto Llevan unos días En los que se han producido Algunos temblores Tierras volcánicas Antes en el avance Nos hablabas también De esto de los terremotos Bueno, hoy incluso Creo que tienes un truco No sé si será muy científico ¿No? Un truco para Para predecir terremotos ¿Se pueden llegar a predecir los terremotos? A ver, se pueden llegar a predecir En función de los fenómenos Que se puedan ir desarrollando Los animales, por ejemplo Ya lo explicamos otra vez Pero hay animales que barruntan Que se puede mover el suelo Y lo barruntan Pues con horas de antelación Por ejemplo Los tigres de bengala Entre otros animales Si hablamos de otros fenómenos Que en este caso Hoy vienen al pelo En esto del viernes 13 Y el misterio Y de las tonterías típicas del 13 Pues está lo que se llama Cuidado con lo que decimos La superchería esta tan típica Pues bien Existen Que eso existe de verdad Lo que se llaman Las luces de terremoto Sí Las luces de terremoto Se han visto Por ejemplo En algunos terremotos Importantes de la historia Como por ejemplo En Perú O en el año 2009 En Láquila En la parte de De Italia De Italia Las luces de terremoto No dejan de ser Reacciones del suelo De las rocas del subsuelo De la litosfera Que se llama A las grandes Presiones A las que se encuentran Cuando va a haber un terremoto O sea Cuando se va a mover el suelo Esas reacciones Son destellos de luz Destellos de luz Que salen Como eléctricos En este caso Que salen como si fueran focos Hacia el cielo Y por tanto Se han ido Como ha habido Pocos fenómenos de esos Todavía no se puede hacer Una relación directa Pero sí que se estima O se Vamos Se intuye De que esas luces Cuando se ven Nos están avisando De que el suelo Pues está empezando A agrietarse Se está empezando a mover De alguna manera Y cuando se ven esas luces Que son esos focos Que salen Ya os digo De golpe Desde el suelo De forma misteriosa Pues al cabo de 10-15 minutos Se producen terremotos Lo que pasa es que Suele ser más fácil Darse cuenta De que salieron esas luces Por alguna cámara Que haya en el lugar Etcétera Pero después A toro pasado Es más complicado Y muchas veces también Roberto Lo que se confunde Es que cuando hay Muchas veces Se ven ese tipo de luces Pero son En los momentos del terremoto Y no son luces Que salgan del suelo Sino que son Pues transformadores eléctricos Que se mueven Que revientan Que explotan Y se puede asociar a eso Pero no Estamos hablando De que es un fenómeno A priori Del terremoto Oye Y nada Muy brevemente ¿Hay alguna relación Entre el tiempo Que hace Y el tiempo Que haga En algún lugar Y los terremotos? No Con los terremotos No O sea Si sube o baja La temperatura Si se pone a llover o no Le da lo mismo al suelo Hay una creencia Pero que no tiene Ningún fundamento científico Hay gente que cree Que cuando hay terremotos Se pone a llover O que baja la temperatura De golpe No Desde el punto de vista De terremotos No Los volcanes Es otra cosa Como ya hemos comentado Que sí que influyen En el estado del cielo De los próximos años Incluso Muy bien Luis Mipérez Un abrazo Hasta la próxima semana Hasta el lunes Descansa Hasta luego Vamos al cine Porque siguen llegando Hemos hablado De plataformas De series De cine En la primera hora Pero llegan también A las carteleras Estrenos diferentes Nos vamos a quedar hoy Laura Con tres Y empezamos con un thriller Sí No hables con extraños Es un remake Que de momento Digamos que las críticas Están siendo un poco Regulares ¿Ah sí? Sí Está dirigida por James Watkins Y protagonizada por James McAvoy Y cuenta la historia De una familia americana Que es invitada A pasar el fin de semana En la finca de otra familia En este caso británica Con la que entablaron Una amistad Durante las vacaciones Del verano pasado Y lo que comienza bien No acaba tan bien Este es Ben Mi marido Patrick Phil Ella es mi mujer ¿Qué hará? Esta es Agnes A Anne le cuesta un poco Comunicarse Es un poquito inseguro Bonita Vespa Sí, sí que lo es Probadla ¿Podemos? No seré una guafiesta Si no lo sois vosotros Bueno, vale Parda que sí Que hay Que hay una propuesta Después de tanto tiempo Por fin Para nuestra parda No sé si es rompón Es cine francés Es cine francés Oh la la Pero este tiene un poquito De sello de calidad Porque tenemos a la gran Isabel Luper En nuestro camino Si doni en Japón Nos esperéis Si doni en Japón Si doni en Japón Nos esperéis por ahí A Mark Ross Ni a nadie Es el nombre De esta película Y si doni es la protagonista Una escritora Que viaja al país asiático Para promocionar Su nuevo bestseller ¿Cuál es el motivo De su visita? Vuelvo a publicar mi libro ¿Es escritora? Sí y no ¿Trabaja usted Para mi editor? Yo soy su editor Oh No lo hago bien ¿Es eso? Las ventanas No pueden abrirse Bueno y finalizamos El repaso a la cartelera Con atención a esta película Justicia Artificial Es una producción Española Dirigida por Simón Casal Y protagonizada por Verónica Echegui Tamar Novas La película se plantea Como un thriller Pero a la vez Como un drama judicial Donde se cuestiona La posibilidad De que la inteligencia Artificial Se implante En la justicia española De forma Algo de eso Ya nos avanzó Feliz Martín Sí, sí, sí Y bueno Esta aplicación Lo que puede hacer Es automatizar La administración Y que se sustituya El trabajo De todos los jueces Y juezas En los tribunales De nuestro país Porque votar a favor De la justicia algorítmica Significaría entregar La independencia judicial Y uno de los principales Poderes del Estado A una multinacional Eso no es así En absoluto Tente refuerza La independencia judicial Porque la libera Del control político Ya no es tan Ciencia ficción Como decíamos Comentábamos aquí Nos explicó Feliz Martín Nuestro fiscal De referencia En juzgado de guardia Yo creo que es una Muy buena oportunidad A lo mejor Para ver esta película Le vamos a encargar A Félix Que la vea Y a ver si podemos Desmenuzarla también Ya que además Él ha propuesto Esa costumbre Que se ha convertido Ya en En un hecho De que cada vez Que abrimos Al juzgado de guardia Abancamos con una película Claro Pues yo creo que es Una muy buena oportunidad Vamos a la prensa Si amanece Nos vamos Con Roberto Sánchez 5 y 35 4 y 35 En Canarias A esta hora Abrimos el kiosco Con Darío García Vamos a repasar Las portadas De los principales Periódicos En eldiario.es Pedro Sánchez Se reúne en la Moncloa Con el opositor venezolano Edmundo González Este diario Añade además El mensaje de Sánchez En sus redes sociales En el que asegura Que España Sigue trabajando En favor de la democracia El diálogo Y los derechos Del pueblo hermano De Venezuela El país añade Que Pedro Sánchez Da un perfil bajo En su recepción A González Urrutia Y ABC define El encuentro Como un paseillo Sin reconocimiento El diario El Mundo Destaca que el presidente Del gobierno Recibió a Edmundo González Sin corbata Y sin ministro de exteriores Como consecuencia De las amenazas Del chavismo De romper relaciones Con España En la vanguardia Las autonomías Gastan hoy menos En educación y sanidad Que en 2010 Este diario Añade que Madrid Y Cataluña Están a la cola De inversión Por habitantes En políticas sociales A pesar de que ha aumentado El dinero disponible En sus presupuestos La comunidad Con un mayor gasto Es Navarra Seguida del País Vasco Y también Sobre comunidades El gobierno prevé Crear una decimoctava Autonomía virtual Contra la burocracia Lo leemos en el país El Ministerio de Economía Considera que esta medida Permitiría obtener licencias O permisos Entre comunidades autónomas Salvando así Las trabas burocráticas En el país El Banco Central Europeo Recorta los tipos de interés En 0,25 puntos Gracias al alivio De la inflación Esta situación Da oxígeno A una economía débil En la eurozona Añade este diario Y en la vanguardia Leemos que La tasa de tipos de interés Se queda en un 3,5% Mientras Cristín Lagarde Presidenta del Banco Central Europeo Ve posible dejar la inflación En un 2% En 2026 En ABC Hacienda retrasa los ajustes Para intentar salvar los presupuestos Este periódico Destaca que Hacienda Ignora el primer hito De la regla fiscal europea Y no remitirá en plazo La medida Para recortar el déficit Además Pide más tiempo a Bruselas Para que el plan de control No complique aún más La negociación con su socio Añade ABC Y un par de titulares más De esta mañana A la vanguardia Los ciudadanos europeos Necesitarán un permiso electrónico Para entrar en el Reino Unido Esta autorización Costará 12 euros Y es la respuesta A una medida similar De la Unión Europea El país Destaca que este permiso Será necesario Aunque el motivo De la visita Sea turístico Y también en el país La referencia Al primer paseo espacial privado Esta misión Que está haciendo historia En los vuelos espaciales comerciales Ya batió el récord De altura orbital Ayer Se realizaron Los dos primeros Paseos espaciales privados Hechos por astronautas Que no pertenecen A ninguna agencia espacial Como la NASA O la ESA Fueron el magnate tecnológico Jarek Isaacman Y la ingeniera Sara Gilis Oye, ¿queréis contraportada hoy? Sí, porfa Sí, sí Yo no, yo no Unanimidad Bueno, pues entonces Eso empate A ver qué pasa No, no, no Que aquí, mira Pablo quiere Laura quiere Yo también Yo quiero Era para darle un contrapunto Está muy bien Está muy bien Es como lo hacen Las tertulias por ahí, ¿verdad? Por la de Manu Tenor No, pero que las tertulias Según la radio que sea Pues entonces Todos los con tertulios Todos los tertulianos Son de derechas Y después hay uno del PSOE Pero de PSOE De tipo de corcuera Y de eso Para poner el contrapunto Y al revés también Y al revés también Oye, para la contraportada Quizá Darío Quiera estar diciéndonos algo Porque No sé si el verano Claro, yo he estado de vacaciones A mí me han dicho Darío lo ha dado todo A lo mejor demasiado Porque Ya, ya lo sé Eso sí Pero que a lo mejor Ha sido demasiado duro A lo mejor te has entregado Mucho Porque El titular que ha Extraído Ha sacado para La portada La contraportada Está en 20 minutos Y dice ¿Se pueden comprar Días de vacaciones A otro compañero? ¿Qué es lo que dice La ley al respecto, Darío? Ay, Roberto Las vacaciones Ay, Darío El mejor momento del año Sí En una playa Con tus cervecitas Que es precario Sin preocupaciones Sí Con esta canción Sonando de fondo Dime que es Mira, las sintonías Se amanecen Esto suena de fondo En la playa Esto suena siempre Con una cervecita en la mano En la mente En la mente de Darío Que está Está muy necesitado De vacaciones Sí Y te viene Isaac Con canapés Eso pasa en todas las playas Correcto Y la piña colada Claro Suena esta canción Pero tristemente Aunque yo quisiera No podría comprar Días de vacaciones A nadie Porque la vida Y sobre todo La economía De un becario Es muy dura Ya simplemente Con echar una quiniela De tres euros A medias con Laura Eso hace tambalear Mi cuenta de resultado A final de mes Bueno Todo 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 Tendrá un premio No te preocupes A ver si te dais suerte Y esto que así Podéis comprarle Una semana de vacaciones Le puedes comprar tú Una semana de vacaciones A Laura Una de las dos Ya que va a disfrutar Ahora Ya a partir del lunes No Pero otra Seguro que las vendería Bastante caro Ojalá Ojalá Pero primero tenemos que averiguar Si esto se puede hacer o no Vosotros que creéis Porque os recuerdo Que las vacaciones Son un derecho Del trabajador Que quizás sea Fundamental Innegable al hombre A la semana Quizás sea uno de esos De los que se te olvidan Igual Igual Que creéis Que dice la ley ¿Se pueden comprar O se pueden negociar Entre compañeros? Que sí Que sí Dices tú que sí Yo que sí Parda ¿Tú qué vas a decir? Yo voy a decir que no De contrapunto No sé para qué te pregunto Yo no lo sé A ver Sácanos de dudas No sé A ver Es verdad que estaría guay No rollo Que quiero una semana más De vacaciones Pues me la compro O incluso Que se pudiera hacer Rollo trueque Oye mira Edgar Que tengo una Thermomix En casa que no uso Te la cambio Por la primera quincena De agosto Sería guay ¿Verdad? Ya, ya, bueno Se puede hacer en Wallapop Como los puntos de carnet Eso es Vendo puntos de carnet Y un boli Y una entrada Para el Bernabé Correcto Oye no tengo ni idea De lo que cuesta una Thermomix Y cuesta más o menos Que dos semanas de vacaciones En agosto No sé Hay algunas que rozan Los mil euros Que lo están mirando por ahí Son una maravilla Pero bueno Sea como sea Esto parece patrocinado Es la segunda vez que sale Thermomix Y después acaba rubricando Son una maravilla Vale Sea como sea Por si os lo estabais pensando Siento deciros que Según el estatuto de trabajadores Las vacaciones son un derecho Irrenunciable Irrenunciable a la Y no sustituible A la de un milagros Claro Y no sustituible por dinero además Aunque hay alguna pequeña excepción ¿Cuál? 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 A verla Pues por ejemplo Ante una extinción de contrato Extinción no en plan lince ibérico No En plan contrato En plan contrato A ver Contrato Ahí sí que te pagarían con dinero Tus semanas de vacaciones Ya Oye ¿Y por qué no puede hacerse esto De comprar De intercambiar vacaciones Entre compañeros de trabajo? Uno de los motivos principales Es que plantearía problemáticas De igualdad entre compañeros Quien más dinero tenga Dispondría de más días libres Y los becarios aquí Estaríamos comiéndonos la uva En la redacción Ya, ya, ya Pues sí, sí Igualmente vais a estar Oye Darío Mira por una parte Primero que os va a tocar La quiniela esta Ojalá A Laura Yo creo que es la segunda Que hace Laura Y la primera Ya ganó 65 euros Pero yo me gustaría Ganar un poco más Bueno, 67 Algo Y que todo llega Tú no te preocupes Mientras tanto ¿Firmas o no firmas La contra de hoy? Roberto Las vacaciones son Una de las mejores cosas De la vida Un derecho innegable A la raza humana Como ya ha dicho Ramón Y no podemos permitir Que quien más dinero tenga Encima también sea Quien más vacaciones tenga Por favor Yo estoy a tope Con la igualdad de vacaciones Y no veo bien Eso de comprársela A tus compañeros Así que me voy de vacaciones Hasta el lunes Roberto No te asustes Y sin firmar Sin firmar Sin firmar Que no se firma No le he visto que se asustara Este es un compromiso El editorial De Darío Bueno En la actualidad deportiva Hoy Edgar Hoy sí Ya vuelve en la liga ¿No? Ya toca esto Madre mía Madre mía Roberto Se me ha hecho como si fuera un lustro Para los futbolistas Se de cinco años Un lustro No es broma La última vez La última vez que hubo un partido De liga Yo creo que jugaba Paquete Higuera Y Pizzo Gómez Correcto Se ha pasado mucho Pero sí Esta noche a partir de las nueve Betis Leganés ¿Vale? El entrenador del Leganés Borja Jiménez Se quejó de los horarios El parón de la selección Es claro que nos gusta A todo el mundo Y la selección es muy importante Y viene de un éxito muy grande Este verano Y tiene que seguir siendo así Y hay que apoyar Pues desde la formación El trabajo de las selecciones A la selección absoluta Pero creo que Deberíamos de intentar Ubicarlas Algo mejor O que los futbolistas No llegaran de vuelta A los clubes Con algo más de tiempo Para preparar Una jornada de liga Tan importante Ya Es una opción Es una alternativa Por cierto Que Borja Es un gran entrenador Y tiene 39 años Imagínate Te hacen mayor Cuando los entrenadores De la liga Ya son más jóvenes Que tú Que lo sepa la gente En fin Que este fin de Hay partidotes Porque Madrid juega El sábado En casa de la Real Sociedad Y el Barça El domingo En Montilivi Contra el Girona Que seguro Que saldrá de inicio La Minyamal Que ayer estuvo En el Hormiguero Y era tajante Cuando le preguntaban Por el Balón de Oro ¿Y qué tal? ¿Tú crees que Tienes posibilidades? No ¿No? No Al menos el chico Es listo y sincero El Balón de Oro De este año Es para Vinny Junior Y el del año que viene Es para Mbappé Bueno Así está planeado Esto lo sabe cualquiera Que entienda un poco Si aún no ha jugado El año que viene El gran premio A Azerbaiyán Fernando Alonso A Fernando le da igual Estaré conduciendo en 2026 Y después de 2026 Estaré conduciendo Ya sea en Fórmula 1 O en otra categoría Si en ese momento No estoy pilotando En Fórmula 1 Estaré en Aston Martin Avalamos la traducción Gesulín Bien La damos por correcta Está clavado Venga Último grabófono Entonces en la semana Cuidado Cuidado Y último A cargo de Laura Martínez Que ha comprado Un par de semanas De vacaciones Y te vas de vacaciones Y cuando vuelva lo mismo Ya no estoy haciendo el grabófono Lo mismo ni estás aquí Lo mismo ni estoy aquí Vete tú a saber Porque ya no van a estar Ni Ed O sea ya estarán Esgar y Adriana Y claro yo mi cine Ya lo tengo aquí Los viernes en la primera hora No sé Roberto A ver qué me pones a hacer Bueno déjalo Déjalo ahí en sus pensées Vale Vamos a dejar ahí Ese hype Vale bien También te digo que Yo haré todo lo posible Por captar a un oyente en concreto ¿A quién? A Itú Que resulta que no es fan Blancas y Turralde González Muy buenas Hombre ¡Oches! Hola Itú ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches Te echamos de menos aquí Te echamos de menos aquí Pero yo sigo Yo sigo aquí tumbado Pero sigo Aquí tumbado Aquí tumbado Aquí tumbado guión dormido Era para prácticamente No porque No 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 Nunca me duermo Hasta que no termina el larguero Boca arriba Boca abajo De lado Y depende Quien venga al faro Continúo Vale Si amanece nos vamos Ya no Por eso no ha puesto hoy cámara Bueno ya no Ya no Ya muy tarde Ya muy tarde Ya muy tarde Si amanece nos vámonos ¡Mmm! 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 ¡M! ¿Cómo es la APA? ¿APA? ¿Pero cómo es posible Que no nos escuches? A ver Si se emitiría un poco más pronto Pues a lo mejor escuchase Pero bueno Si algún día Hay algo que me condicione De interferir al sueño Os escucharé Ah ya Puyita La hemos tirado a nuestro YouTube Sí A ver Pero para Puyita La de Risto Pilar Raola Que él quiso recordar Su paso por el rival más débil Hablando de festines Eh ¿Qué pasó en el rival más débil? Eso ¿Qué pasó? Bueno ¿Qué pasó? Ahí ya está ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo soy como Dios manda A mí me dicen Hay que votar al más débil Pero cantó Que me quedé mucho Y otros dijeron Vamos a votar al independentista Claro A ver Uno tiene que reírse de sí mismo El sentido del humor Es lo más importante Pero es que en ese programa Igual que en la política Gana quien mejor pacta ¿No? Probablemente Pero en este caso En mi caso yo creo que yo iba Expulsada de casa Bueno De hecho Que nada Digo Republicana Antitaurina Catalana Es decir No llega al momento Y por todo eso estás aquí Pilar Un momento ¿Qué? He oído que en ese programa Gana quien mejor pacta Vamos a sacar el pactómetro Laura Martínez Más novedades en el rival más débil No me respondas todavía Aguanta Déjalo ahí A ver El que no se rió mucho Fue esta ministra A la que vamos a escuchar a continuación A la que le robaron el bolso Y lo que ha pasado en Reino Unido Parece un chiste de humor británico Pero es que es muy real Bueno Es que a la ministra responsable De la lucha contra el crimen En ese país Le han robado el bolso Mientras estaba dando además Una charla a policías A los que les advertía De la epidemia de los robos Acuérdense de su nombre Se llama Diana Johnson Y es la secretaria de Estado Para el crimen del Reino Unido Esta mañana Daba una conferencia En una comisaría de Londres Para alertar a los policías Precisamente de esto Les ha avisado De que hay que aumentar La seguridad Ante la cantidad de presos Quedándose en libertad A ver Una conferencia Bueno Pues como otra cualquiera Hasta que pasan cosas Y vaya si hay que comentarla Porque en esa misma charla Se ha despistado Y le han robado el bolso Malas noticias Que se solucionan pronto Los policías consiguen detenerle Pero no sirve de mucho El ladrón Ya lo sabemos No entrará en prisión Se libra Como muchos otros En este caso de película Por la medida Que ha propuesto Su propia víctima Bueno y a los periodistas Nos gusta mucho La endogamia Mirarnos el ombligo Sí Hablar entre nosotros De nosotros mismos De otros compañeros Hacer un poquito de networking Que se dice ahora Vamos a ver Con este crossover Networking 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 Vamos con un crossover Víctor Sandoval Pregunta a Silvia Enchaurrondo Y Marc Sala Sobre sus compis De Salomé Vamos a hablar de los compañeros ¿Qué tal te cae María Patiño? Pues mira Muy bien Es que es más Coincidimos Trabajando juntas En Mediaset Y tengo un muy buen Recuerdo suyo ¿Y tú? Belén Esteban ¿Qué te voy a decir? O sea Es que Toda la vida juntos Claro Claro Has vivido con ella Yo qué te voy a decir En el plato Cariños Es entrañable Es entrañable Aunque calificar a Belén Esteban De entrañable Quizá no sea lo más adecuado Pero entrañable o no Ella demuestra cada día Que es la mejor En el nuevo Sálvame Se suben al carro De la gastronomía Y también cocinan En directo A veces sale bien A veces sale mal Cada uno se toma las críticas Como buenamente puede Es que me cuesta llegar a la carne Porque la harina Se me pone En serio De verdad De verdad Me estáis que tomando Ya el pelo La harina que es El muro de Berlín Joder chaval Joder Qué buena Esta me la apunto Para mi programa Que ya tengo otras Para cuando me sirven Las croquetas Que si están hechas Del material de la caja negra De los aviones Que si están más duras Que la coraza de Iron Man Pero el muro de Berlín Esa es buena Oye Vamos a adentrarnos En un bloque político amoroso A ver Esta es una historia de amor Hay alguna anécdota interesante Parece que el presidente Sánchez Tiene un club de fans De mujeres chinas Oh wow Oh presidente Que callejito se tenía Así que tiene un club de fans De fanses De mujeres chinas Bueno es la maldición De ser tan apuesto Querido Roberto Tengo fans en medio mundo Ríete tú de Taylor Swift ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Reírme de Taylor Swift Ay por favor Pero si usted es súper swifty A ver Hay un club de fans De Pedro Sánchez Conformado por mujeres chinas Los oyentes veraniegos Desde Amanece ya nos escucharon Hablar de Chen Lu Una mujer que conoció a Sánchez En el año 2019 Le pidió un selfie Y se quedó encandilada Todo el mundo dice Que el animal Que representa a Pedro Sánchez Es el perro Porque le llaman Perro Sánchez Pero a mi juicio También puede ser un gavilán Mire sus ojos Gavilán o paloma Claro A mí mientras no me comparen Con una gaviota Que es muy pepera Lo que quieran Ay cuánta pasión Desprende esta mujer Susana Griso Ayer hablaba con Leticia Chen La presidenta de la Cámara Para la Cooperación Hispano-China Y luego tiene un foló De chicas jóvenes De 27 Hasta 30 y pico años Wow Qué guapo Es posiblemente Es el presidente Más guapo de Europa ¿No? Y todas las chicas dicen Hoy somos su fan Así Sobre todo Yo me he quedado sorprendido Yo No, no, no No estoy de acuerdo Ha dicho posiblemente Cuando todo el mundo sabe Que soy el presidente Más guapo de Europa Y no digo del mundo Porque sería fanfarronear Claro Pero el equipo de Espejo Público Fue a las fuentes directas Y habla con la propia Chen Lu Sí, es guapo Hay otros políticos Que tienen carácter Pero Pedro es Guapo, guapo Más impresionante Fue en 2019 Durante las elecciones Pero todavía no Era fan Pero unos meses después Me convertí fan Y me acerqué a él Y Tomé la foto con él Y luego tengo Tengo dibujos Es el último Un dibujo Un dibujo Un dibujo de él Ya, ya Está por sus huesitos Claramente Bueno El Ministerio de Transportes Y Movilidad Sostenible Lanzaba ayer una campaña Para fomentar el transporte público Que Una campaña que Ha dado mucho que hablar Tremendo spot Se han marcado Vamos a escuchar un poquito Si te vas a mover Que sea con clase Si lo haces en Lambo Quizá te retrases En transporte público Llegas al rato Te libras de atascos Si sale barato Si cientos euros Te ahorras al año A ver Ojo porque Se viene el estribillo La parte pegadiza Lo que voy a estar cantando yo Durante todas mis vacaciones Yo sé Que eres inteligente En transporte público Se mueve mi gente Está guay, ¿eh? Sí, sí, sí Vale, pero mucho cuidado Ahora también Con el chimpún final Lo dice el Ministerio de Transportes Y Movilidad Sostenible En esta materia Es ultrasensible Transporte público ¿Lo pillas? Capres Presidente Y además Si ponen una voz así De la publicidad Queda un anuncio Muy moderno Gracias Nos lo ha hecho Pablo González De los González de toda la vida Ah, ¿sí? Sí, le voy a encargar otro Para la financiación autonómica Sobre todo Que meta mucho La palabra singular Ya, el esposo Acaba diciendo eso de ¿Lo pillas? Lo hemos pillado Sí, lo hemos pillado Igual que vamos a empezar A pillar la bicicleta A ver, españoles Ayer nuestro presidente Dio un anuncio Que vamos a incorporar La bicicleta En las ayudas Al transporte público A mi manera Descomplicado En una bici Que me lleva todo Vale, este gobierno Simplemente va sobre ruedas Y vamos a destinar Nada más y nada menos Que 20 millones de euros A extender Los sistemas De bicis públicas Que ya están en marcha En distintas ciudades En concreto Vamos a dedicar 10 millones de euros A abaratar Las tarifas De los sistemas Ya existentes Como Bici Madrid En Madrid O Baixing En Barcelona Y los otros 10 millones de euros A llevar esta alternativa A otras ciudades Del país Que aún no cuenten Con ella Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos Llévame en tu bicicleta Pero entonces Se ha puesto en serio Con el tema este De las bicicletas Presidente ¿No? Del Baixing Sí Sí Sí, sí Se ha puesto en serio Sí, bueno A ver Yo me voy de vacaciones Y esta es la mejor noticia Que nadie podía darme Que vuelva a sonar Simplemente esta canción En la radio Sí, sí Esto no hay que tomarse la broma De hecho He venido hasta vuestros estudios En mi Orbea Con amortiguador central ¿A qué mola la cestita? Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Pedro Llévame en tu bicicleta Maldita Laura ¿Cómo se pega la canción? Ya Yo prefiero la de Mi piel, tu piel Hombre Te odio mucho mejor Por hoy yo creo que Esta ya está bien Sí, suficiente A ver Impulsar la bicicleta pública En nuestro país Es desde luego Una medida positiva Ecológica Moderna Mola mucho Pero es algo de progreso Los que no se dejen llevar Por el oscurantismo anticlimático De algunos partidos políticos Que desmantelan carriles bicis Y zonas peatonales Incluso cuando ya han llegado Las ayudas de Europa Y han sido pagadas Precisamente por los fondos Next Generation Y que se sumen A este movimiento Que dejen de ver En la bicicleta En la bici Un símbolo progre ¿Símbolo progre? Es que la bici No es un símbolo progre La bici es para Perroflautas y cumbas Otro Vamos No me verán a mí En bicicleta Ni aunque fuera El fin del mundo Pedalear es para pobres Ay, a ver Ahora que el presidente Nos va a convertir A todos en ciclistas profesionales Quizás es un buen momento Para recuperar Este trocito De carrusel deportivo En la Vuelta Ciclista a España Explicando a los oyentes Cómo mean Los ciclistas En plena competición Algunos son más habilidosos Y lo hacen encima de la bici Otros son más habilidosos Y lo hacen encima de la bici Sin ningún compañero Que les sostenga la bicicleta Hay de todo Yo no sé cómo lo hacían Melchor Mauri Y Roberto Torres Yo que Si puede ser En una bajada En una bajada Te dejabas caer Y lo hacías en marcha Pero tú solo O sea, no hay nadie Que te coger la bicicleta Yo solo Buscabas una bajada Y lo hacías Y si no Esperabas un momento Que parase uno de los líderes Y entonces te parabas con ellos Que ya sabías que iban a parar A subirle para arriba Y si empezábamos este grabófono Con Iturralde Pues acabemos con Iturralde Pero esto es lo guapo Y lo bonito Es salpicar, ¿no? Directamente Depende de la temperatura Se puede llegar a agradecer Ahí está la gracia, ¿no? Para minar la moral, ¿no? Claro, joder Bueno, venga Vamos a lo importante El presidente predicará O no predicará Con el ejemplo Ay, qué gozada Esto de ir en bici Mucho mejor que el Falcon ¿Dónde va a parar? Si es que todos son ventajas Haces ejercicio Evitas atascos Bueno, justo ahora Me toco un abuelo delante En el carril bici Caballero Ceda el paso, por favor Menos prisas, jovenzuelo Esto es como la piscina del gimnasio Vaya por el carril rápido ¿Qué carril rápido? Si solo hay uno Bueno, paciencia, Pedro A disfrutar del paseo Del aire limpio Ay, me acabo de tragar Todo el humo de un Lamborghini ¡Malditos pijos de la fachosfera! ¡Cállate, Progre! ¿Me ha llamado Progre? Que la bici es para todos los públicos No como esta máquina de contaminar Que conduces ¡Ay, qué susto! ¿No ve que casi me atropella? ¡No se ha jodido! Que tenía su ceda El paso del carril bici Ah, pero ¿hay ceda en el carril bici? ¿Y semáforos? Novato Ponte los redires Anda, que estás muy verde Bueno Un sustillo sin importancia Pero aún así La experiencia es imbatible Joder ¿Qué cuesta viene? Vaya arrepecho Madre mía Estoy sudando más Que camacho Y ahora tengo el consejo de ministros Me tendrá que dar una guilla antes ¡Ay, Dios pringao! ¡Eh, pero si es el abuelo de antes! Vaya pasada me ha pegado ¡Ah, amigo! Como que lleva bici eléctrica ¡Eh! Vaya un poco más despacio con el camión Que me ha puesto perdido de fango ¡Hala! Y encima he pinchado Pero por todo lo demás La experiencia es impecable Cierra, jefe ¿Cafecito? ¿Es colombiano? ¿O yo? No, gracias ¿Vos estás tomando café colombiano? ¡Me la agarraste a la mano! ¿Te pensás que cuando le ganamos la final de América Los colombianos se fueron a comer un asado? Asadito, corderito ¡Viva la joda! ¡Viva! Que os tengo que felicitar a los dos Yo quiero que se peleen Que, en que disfrutan muy fuerte Porque es que me he enterado Que lo hacéis muy a menudo ¡Harránote! ¡Cuidado a la otra! Cortad esto porque esto es muy verde Yo siempre digo que la... La fama es como una caja de bombones Nunca sabes lo que te va a tocar Tengo una metáfora, Pablo Sí, sí, pero tú tienes que seguir Si amanece Nos vamos Con Roberto Sánchez La teoría de la conspiración es muy peligrosa ¿Por qué? Hombre, mira, por ejemplo Están todos los osnis De esas dos estrellas Detrás de la luna Esperando mi orden Para destruir la Tierra Vale Cadena SER 100 años de radio Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma de audio favorita